Estamos en Ámsterdam, en el hostel, en el hostel. Sí, a ver... Vamos a contar nuestra experiencia. Sí, a ver, estuvimos ya en otro, pero estaba más a las afueras. Estaba bien, pero era muy caro y tal. Muy a las afueras. Y bueno, lo poco, a ver, nosotros nos vamos a quedar tres días, pero llevamos dos. Y eso, que... muy bonita, a mí me gustó mucho, pero... Yo también. Eso, o sea, os recomiendo mucho lo de coger lo de las bicis, pero... Y a la vez no. O sea, claro, porque hay como un circuito en toda la ciudad creado de bicis, que casi tienen más prioridad que los coches. Hay tres, o sea, varios medios de transporte. A pie, peatones, bicis, tranvías y coches. Y motos, que es lo peor. Bueno, motos, que eso es el principal problema, porque las motos van por el carril bici. Entonces... Que no deberían, creo. Claro, no deberían. Pero ahí la policía no hace nada. Si la policía prácticamente te atropelle, no sé qué. Ya, o que casi. Prácticamente lo que... o sea, la imagen que tiene la gente es lo de que, por ejemplo, que el barrio abajo está muy mal y tal. En el barrio rojo casi no hay delincuentes. La delincuencia está en otros sitios. No, o sea, no hay... En general, por el día, no tuvimos ningún peligro. Nosotros tuvimos uno, pero con un tío que debía de ir drogado o algo así en la estación que... Casi tuvimos ahí peleilla, pero va. Nada, yo... se controla la situación. Y eso, y también lo de siempre lleva del móvil, porque nosotros, un amigo nuestro, se... Se olvidó el móvil solo ese día y coincidió que fue el que se perdió. ¿Por qué somos diez? Sí, estuvimos como una hora hasta que lo encontramos. O sea, intentamos ir a punto, es así. Es que al ser la ciudad, o sea, al tener muchos... Tampoco tiene muchos semáforos, pero los que tiene, te joden, porque si somos diez y es una fila muy larga de gente... Ya no solo semáforos, es gente que se te mete en medio y tal, porque la gente adelanta. Ya, adelanta, te adelantan las motos, los peatones no saben ir... Y también vimos que, más que visitar monumentos, la ciudad Cunde, pasear por ella. Y sobre todo un parque, que está en central, no sé cómo se llama, que pasamos por la bici... Central Park. No, pero es como el parque así más grande de aquí. Y es genial ir con la bici por ahí, y ir a comer o lo que sea. Está genial, además está como en silencio, excepto cuando llegamos nosotros, que el tópico de los españoles, aunque pensemos que no, sí que es verdad, porque... Vais a ver, en Europa se ve lo que gritamos los españoles. En el metro y todo. En todo. O sea, está todo el mundo hablando bajito y llega un español y... ¡Pero no toques! Bueno, los argentinos van también, pero bueno. No, pero sí que hay bastantes españoles en general en Europa. Y el albergue, el que estamos ahora, el wow, 100% recomendado de momento. De primera impresión, que acabamos de llegar, increíble. Increíble. Lo malo es, además, si coges bici, está a diez minutos en bici. Bueno, eso también puede ser lo malo, a la vez. Y comer, por ejemplo, comer bien. O sea, se come bastante bien aquí. Hoy fuimos al restaurante más caro de todo... De toda Antaraíl que hemos ido. Nos costó 13 euros. Sí, 13 euros, sí, comimos, pero muy caro. Pero bueno, comimos bien, por lo menos. Es muy bueno alternar. Y te clava mucho con las bebidas. O sea, ayer fuimos a un restaurante italiano, una pizza, nueve euros, o qué barata, no sé qué. Pero tres euros, dos setenta y cinco por una botella de agua, me parece. Que además era de las pequeñas. Claro, o sea, era... Bueno, y quitando a Ámsterdam, intentad ir con bastante antelación a los trenes. Porque nosotros ya las dos veces... Los dos trenes que hemos tenido que coger, los hemos perdido y hemos tenido que coger el siguiente. Porque... Porque dices, te levantas a no sé qué hora, pero... Sí, tienes que hacer la mochila, tienes que hacer no sé qué hora. No te levantas a esa hora. Intenta coger desayuno, porque es un lío encontrar para desayunar. Y si te lo dan así hecho, pues mejor. Aunque sean tres euros más, pues desayunas bien y ya está. Porque suelen ser buffet y no suelen estar mal. Te aprovechas para llenarte y ya está. Y además te obliga a madrugar.